Ustedes, es algo suave que van a hacer, no van a correr, no van a bailar, si suena la música solo mueven el cuerpo, no van a bailar Y lo que yo quiero es escuchar sonido de objeto que yo voy a nombrar Yo cuento una historia y ustedes hacen el sonido ¿Quién desea ser la primera participante? Alce la mano, usted correcto, usted alza la mano sin querer Sin querer, yo sabía que usted iba a ser la primera En una montaña muy solitaria